Y voy al cielo a pedir Que toque el corazón de ti Y que percibas hoy de mi La ternura que he guardado Para ti yo pediré Que en tu camino vayas bien Que te des cuenta por favor Y no des vueltas a este amor Les pido a ti y al cielo Que no se olviden que aquí estoy Concedan el deseo De hacer posible mi ilusión Solo yo Amor te lo pido Que vengas conmigo Quiero vivir contigo Y en tu corazón Solo yo La luna es testigo De este amor vivo Y ahora yo te sigo Hasta morir de amor Solo yo Y al cielo le pido Te pido a ti y le pido al cielo Que no se olviden que aquí estoy Que no se olviden que aquí estoy Que me concedan el deseo De hacer posible esta ilusión Solo yo Solo yo Amor te lo pido Que vengas conmigo Quiero vivir contigo Y en tu corazón Solo yo La luna es testigo De este amor vivo Y solo yo Y solo yo Te sigo hasta morir de amor Solo yo Y al cielo le pido Vengas a mi Para vivir Y solo yo Y solo yo Y solo yo